Especialmente para todos mis amigos que les gusta la música de banda Que son 100% mixteco, somos mixteco de corazón paisano ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Hasta Guadalupe del progreso! ¡Y que siga el atamorazo! ¡Ay, ay, 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 ay! Y para mi compa, Rigo Aguilar el Chalán de Pérez Báilale, báilale, carnal Y para mi compa, Rigo Aguilar el Chalán de Pérez Destinal Veras ¡Échale sabroso!